Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien, tenemos Reacción Express, Marvel acaba de soltar dos nuevos trailers, los soltaron los dos trailers inmediatamente, hoy en día es la D23, el evento donde Disney revela varias cosas de sus próximos estrenos, series, películas, etc. Ahora le tocó a Marvel y sacó dos trailers, tenemos el segundo trailer, el primer oficial de Capitán América, Brave New World y también el trailer oficial de Thunderbolts, ambas películas se estrenarán el próximo año, primero será Capitán América que llegará en febrero y más adelante si no estoy mal en mayo es que sale Thunderbolts, así que eso, tenemos los dos trailers, quiero hacer esto rápido porque tengo muchas ganas de verlos, a ver qué nos tienen que presentar, Capitán América hace poco tuvo rechuts, la película no está gustando en las proyecciones de prueba, Thunderbolts por el contrario ha recibido muy buenas opiniones en sus pruebas, así que hay que ver cómo funciona esto, sabemos que el cine ahora mismo está muy volátil, que el público está muy desconectado de Hollywood en todo lo que tiene que ver con cine en general, no solo cine de superhéroes que es un género que de hace años ya sabemos que no se ve bien, que no está pasando por un buen momento, así que nada, dejo de hacer introducción y partamos con las reacciones, vamos a ver el de Capitán América que salió un poco antes y luego cerraremos con el de Thunderbolts, así que sin más, lo tengo aquí listo para ser visualizado, así que 3, 2, 1 y que empiece. ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? ¿Quieres ayudarme? ¿Hay algo que recuerdas? Esa ya, al parecer no van a modificar el tema del atentado, presidente. Eso lo van a mantener. Lo que sea que sea esto, ten cuidado. ¿Qué sabemos? Me encanta la estética de los trailers de esta película. ¡Upa! ¿En serio que están vendiendo muy bien la película con los trailers? ¿Ya lo vimos? Espera por eso. ¿Qué es ese género? No me gustó tanto, pero ¿gay? Estamos en la briga de la guerra. Estamos al guardia de la guerra. No puedo confiar a nadie. No podemos confiar en nadie. Eso supongo que es el nuevo Falcon, que es latino. Nada se siente bien. El líder. Tenemos al líder. Ojalá lo muestren porque todavía no tenemos una foto de su apriencia. Noto mucha irregularidad todavía en los efectos visuales. Hay escenas que se ven muy bien y hay otras escenas que todavía no consigo comprar. No. Capitán América. Caught. Without his wings. ¿Yán Carlos Pósito? ¿Te gusta jugar en la dress-up? Y blindamente ejecutar las órdenes del Estado. No te digo que no te warnes. ¿Qué si esto es una caja? No sabes lo que esto es. ¡Ay! Dios. Ay, tenía que meter un chiste, güey. ¿Quieres? ¡Vamos y compadme! Ok, eso estuvo muy bien. Eso estuvo muy bien, aunque la pelea me parece sumamente injusta, porque Falcon no tendría como ganarle a Red Hulk, sobre todo porque no tiene super soldados, pero ok. Voy a desvenuzar el trailer más adelante. Quiero ver el de Thunderbolts, pero este me ha encantado. Muy buena la estética del trailer. Muy bien editado. Voy a echarle igual otro ojo, porque hay diálogos que se me perdieron. Pero sigue más o menos el mismo tono. Tenemos un poco más de información con respecto al ataque al presidente Ross. Tenemos al líder tras bambalinas. Tenemos la transformación de Harrison Ford en Red Hulk. Y vemos más escenas de Falcon contra los soldados. Tenemos más escenas de lo que posiblemente será la pelea final. También contra el ejército en Tiamud. No dijeron nada del adamantium todavía, que sabemos que va a estar en las películas de bolas de filtraciones. Así que eso. Vamos al trailer de Thunderbolts ahora mismo. Esto es el final del trenero anterior. Prácticamente. Hay que empezar a ir del auto a la chucha. Eso ya lo vimos. Medidas defensivas. Bucky. ¿Es Bucky? ¡Es el Winter Soldier! ¡Qué chico! Es un vistazo. Es una escena entera. Es una escena entera liberada en la D23. ¡Ah-hah! ¡Eso es lo que hablo! Eso no es bueno. Ok, no. Sí, es un trailer. Pero con una introducción muy larga. Eso fue raro. ¿Valentira? El lugar no era barato, pero tiene buenas ópticas. Mira a ti. Estas todos tan adorables. ¡Eta la mierda, Valentina! Nuevamente excelente con la música. El signo es... oh, espera. Muy... aparte del tema de la película. El signo es completo. El signo es barato. ¿Qué tipo de super serumasteasteasteaste? No sé. El regular. Hydra. Hydra. Oh, fancy. ¿Quién es este? El Red Guardian. Esa es un cito muy mero. Todo el mundo ha hecho mal cosas. Shadow Ops. Contraquen. Y tú, antiguo asesino de Red Room. Dios solo sabe la sangre en tus manos. Es bastante ludicrante que llegue de los capítulos de los capítulos de los capítulos de América. Te voy a dejar saber que era el capítulos oficial de América, así que... Sí, por como dos segundos. Y digamos que eso no duró mucho como Capitán América. ¿Estás en ti? ¿Quién eres? ¿Veremos más de él? Maio, tienes razón. Ok, eso fue un poco muy fantástico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos? ¿Aquí vamos todos? ¿Aquí vamos a golpear? ¡Suscríbete a las botanas! o algo del estilo aunque aquí hay personajes que perfectamente podrían ser parte de los Young Avengers junto a Kate Bishop y etc, así que no sé bueno este trailer no me llamó tanto la atención o sea, sigue mucho el tono del anterior, un par de escenas más pero me llama la atención y es lo que se me hace raro vendieron literalmente toda la escena de la persecución toda de un trailer de 3 minutos por esta casi un minuto y medio fue una escena casi completa de la película yo creo que hasta con el soundtrack propiamente de la película eso fue muy raro es un movimiento muy raro considerando que según lo que yo he leído, a esta película le está yendo más o menos bien en las pruebas mientras que Capitán América está haciendo un desastre es un truco muy raro pero pareciese ser que está bien nuevamente igual que como pasó con el de Capitán América que vimos ahora hay chistes metidos con calzador que tiene que meter Marvel porque tiene que hacerlo para alivianar la categoría de la película y poder hacer merchandising y que llame más al público que no haya restricción pero ya vimos que después funcionó bien con clasificación AR así que sobre todo los Thunderbolts que son casi el escuadrón suicida de Marvel ¿por qué no darle una clasificación AR y subir un poquito la apuesta? ¿por qué no? o sea, si como personaje y como historia no nos van a vender la película que nos la vendan con la violencia con los chistes de humor negro como lo hizo Death porque en guión no tenían absolutamente nada espectacular por no decir que estaba escrito con las patas pero bueno, con el humor con la metareferencia y etcétera la película se ha salvado y era entretenida ¿por qué no darnos un poco de eso? ¿por qué no darnos un poco de ese aspecto más violento y grosero? pero bien hecho bien hecho de un punto de vista artístico y cautivar al público con eso y no con un guión que aparentemente no tiene mayor misterio todos son enviados a un punto en común intentan asesinarlos posiblemente Valentina que quiere atar cabos sueltos y todos harán un equipo contra ella finalmente no hay mucho más que decir de eso creo que la trama quedó muy clara desde el primer tráiler con Capitán América en realidad aún tenemos muchas dudas siendo que esa es la película más pronta a estrenarse de Marvel ya nos quedan tres meses que se van a pasar volando pero eso eso por hoy reacciona a los dos tráilers de Marvel que sacó la D23 voy a estar atento a lo que saque Pixar que posiblemente saque cosas y también las voy a estar comentando porque le tengo muchas ganas a lo que va a hacer Pixar más adelante tengo curiosidad por ver qué van a hacer con Los Increíbles 3 yo creo que era innecesario hacerla pero si lo hacen bien puede funcionar creo que Los Increíbles es una de sus franquicias que todavía le queda un poco de jugo para poder exprimirle eso like, comparten y suscríbanse y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video